¡Ale duro! ¡Que la llego es buena! Perdóname, pero esta vez soy yo No quiero molestarte, no quiero escuchar tu voz Ven y le a tus amigas, que este tonto se cansó Y aunque me duele el alma, se acabó esta relación Te tengo que olvidar Viva el cielo, el valor para arrancarla de mi ser La tengo que borrar Maldito nombre que ha escrito esta vez mi alma Te vas a arrepentir Suplicarás por mí Porque te tengo Que olvidar Le has pegado cachetadas a mi orgullo Por muchos, muchos años, este corazón fue tuyo Y aunque te arrodilles, ya tomé una decisión Lo tengo decidido, te saqué del corazón Te tengo que olvidar Pido al cielo el valor para arrancarla de mi ser La tengo que borrar Maldito nombre que ha escrito esta vez mi alma Maldito nombre que ha escrito esta vez mi alma Te vas a arrepentir Suplicarás por mí Suplicarás por mí Porque te tengo Tengo que olvidar Tengo que olvidar Te tengo que olvidar Tengo que olvidar Ay amor Y te tengo que olvidar Aunque sea lo último que hagas Tengo que olvidar 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 Tengo que olvidar